Esto es un logro que ha sido una acción conjunta, tanto de la delegación del Colegio de Abogados como de la Asociación de Abogados del Departamento de San Lorenzo, lo cual trae beneficios múltiples, tanto para la comunidad en general, tanto los justiciables como los familiares, de aquellos que reclaman que se les imparta justicia de algún modo, como a los colegas, o sea, a todos en general, porque tenemos mayores comodidades, lugares donde vamos a poder presentar un escrito, donde vamos a tener un espacio para imprimir algo, el particular tendrá un lugar para acceder a un baño, para sentarse, cosas que en el actual juzgado ya está colapsado.